Buenas, hola que tal gente, bienvenidas a un nuevo video Bueno, hoy le traemos un 50 cosas sobre mi Bueno, ya sabemos que esto es algo un poco viejo en Youtube Pero no importa, yo no quería quedarme sin hacerlo Así que vamos allá Bueno, primero, mi nombre es Alfredo Ordóñez Bermúdez Soy estudiante de Derecho Tengo 16 años en dos meses, un mes, no sé, cumplo 17 años en junio El año pasado, en el 2014, me gradué, fue mi prom Vivo con mis padrinos desde que era muy bebé Me gusta el fútbol Y mi equipo favorito es esta belleza El Barcelona es mi equipo favorito, lo siento para los que no les guste Me gusta la Unión Magdalena, que es el equipo de mi ciudad Me gusta el boxeo Mi boxeador favorito es Manny Pacquiao Tengo tres hermanos Tengo novia Me encanta, pero me encanta demasiado la lucha libre Aunque digan muchos que eso es actuación, no importa A mí me encanta, es lo mejor Debido a que me gusta la lucha libre Lógicamente tengo que tener un favorito Y mi luchador favorito se llama Roman Reigns Mi color favorito es el verde Normalmente siempre que me vas a ver por la calle voy vestido de negro No sé por qué es costumbre, no sé por qué es costumbre No me gustan los pantalones largos, los blue jeans, ni nada de eso O sea, me gusta siempre andar en pantaloneta En bermuda y cosas así, me parece mucho más cómodo Soy Samario Mi película favorita es Rápido y Furioso 7 Me encanta, se las recomiendo, es la mejor Mi actor favorito es Scott Atkins Para los que no lo conozcan es él Él, él, él sí es Me gusta mucho el rap Mi canción favorita se llama The Fighter, The King Class Hero Mi rapero favorito es Eminem, lógicamente ¿A quién no le puede gustar Eminem? ¿A quién? A nadie, a nadie Claro, y en español mi rapero favorito es Porta Me encanta el frío, o sea, el calor Me estresa, no puedo vivir en calor Siempre me gusta el frío Aunque mi ciudad es muy caliente En mi vida he vivido en dos ciudades que son Santa Marta y Barranquilla Mi comida favorita son las pastas Las pastas son deliciosas Hablando de comida, no me gustan las verduras No sé, no me parecen feas Mi fruta favorita es el mango Delicioso el mango De ahí de mi fruta favorita viene mi jugo favorito El cual es el mismo, el jugo de mango Es delicioso, en leche, es lo mejor Tengo un hobby que es la fotografía Me encanta mucho la fotografía Siempre ando tomando fotos Me gusta mucho la ropa deportiva De hecho ahora mismo estoy en una camisa deportiva Y en una pantaloneta Siempre estoy vestido así No sé, es más cómodo En la vida, la única película que me ha asustado Se llama Chucky No me pregunten por qué Pero nada más Chucky me ha asustado Una vez hace años Cuando era un poco más pequeño Me tragué un balín Era como así de grande Parecía un boliche Pero era de metal Me encantan los tatuajes Y viniendo de mi amor por los tatuajes Por el momento solo tengo un tatuaje El cual lo tengo en la pierna Y no se ve Bueno, por ahí lo tengo en la pierna Cuando tengo examen o parcial o algo así No estudio porque siento que si estudio me va a ir mal Los ratones me dan asco Cada vez que veo uno salgo corriendo No sé, pero no puedo estar junto a un ratón Son asquerosos Bueno, otro sería que no me dan miedo Las películas de miedo Aunque una vez me asustó Chucky Ya lo había dicho Quiero conocer la nieve Me encantaría conocer la nieve Ya que amo el frío Casi nunca lloro Sería muy raro que me veas llorando Al frente de otras personas No me parece que debo hacerlo Mi superhéroe favorito es Flash Es algo distinto porque a todo el mundo le gustó Superman O Batman, no Iron Man o algo así Pero el mío es Flash Y ya, punto Es el mejor Siempre Flash Corazoncito a Flash Sufro de dolores de espalda Bueno, para los que han visto mi Facebook o mi Instagram Se habrán dado cuenta que me encanta tomarme fotos No sé por qué siempre me gusta tomarme fotos Es chévere Bueno, me fascina la tecnología Todo lo que tiene que ver con celulares, computadores, cámaras, videojuegos Todo eso me fascina Me encanta dormir Aunque no duermo mucho Pero me encanta dormir No duermo en mi cama De hecho, casi todos los días duermo en el sofá Porque no sé, me parece cómodo Y eso que mi cama es grande y todo Pero no importa El sofá es más cómodo Siempre me gusta estar sin zapatos No me gusta andar con zapatos Siempre ando descalzo por toda la casa Siempre me ven regañando, pero no importa Me gusta mucho caminar Casi siempre ando caminando de un lugar a otro Nunca cojo bus, nunca cojo taxi Solo camino Me parece que es mejor Y ya por último, la última cosa sobre mí Bueno, de este resumen Porque hay muchas otras cosas Sería que amo los animales Siempre me han encantado Sea perro, sea gato, sea caballo Lo que sea Me encanta Excepto si es un rato, los ratones no me gustan Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Ya saben, suscríbanse Denle like al video Comenten y compártanlo con sus amigos Para que ellos también lo vean Así que, hasta luego